Poco antes de las seis de la mañana en Moscú, las cuatro en España, las televisiones rusas emiten íntegro el discurso del presidente Putin. En cuanto termina, suenan las primeras explosiones. Rusia comienza su ataque a Ucrania. Columnas de tanques y camiones cruzan la frontera por varios puntos del país, sobre todo por el sur, desde Crimea y Odessa, y por el este, por la región del Donbass y los puestos fronterizos de Sumy y Chernígov. Lo último que se sabe es que tropas rusas también han cruzado por Vilcha, a 50 kilómetros de Bielorrusia. El Kremlin ha lanzado al menos 20 ataques con misiles contra enclaves estratégicos. Rusia asegura que apuntan a infraestructura militar y aérea. Este misil impacta en el aeropuerto de Ivano-Frankivs. Uno militar en Kiev, la capital, también ha sido objetivo, y esta enorme columna de humo es del aeropuerto de Chughev. Dicen que utilizan armas de alta precisión, pero los bombardeos sí han llegado a la población civil. En este edificio residencial ha habido heridos y al menos un muerto. En la capital de Ucrania y en otras ciudades suenan las sirenas de alarma. El presidente Zelensky declara la ley marcial, es decir, un estado en el que todos los civiles se convierten en personal militar. A lo largo de la mañana comparece varias veces. Rusia pudo y se ha disparado y se ha disparado pronto en nuestra país. También, también, como se ha hecho la Alemania fascista en el año de la Segunda Guerra Mundial. Desde hoy, nuestra país se ha disparado a los lados. Asegura que no entregará nada a Rusia y que ya han empezado a dar armas a todos los civiles que quieran defender su país. Mientras, Putin informa de que las milicias de Donetsk han avanzado tres kilómetros y las de Lugansk, uno y medio. De momento, el balance de Kiev habla de 40 víctimas mortales y decenas de heridos, pero las cifras cambian a cada minuto. Las consecuencias del ataque de Rusia están por escribir. Desde antes del amanecer, ha habido bombardeos también allí en la capital, en algunos puntos estratégicos, algunas operaciones en un aeropuerto cercano. ¿Cuál es la situación ahora, Víctor García Guerrero? Veíamos hace poco hablar al presidente Zelensky. Sí, precisamente, vamos a referirnos a la situación en esa base aérea a la que te has referido, es la base aérea de Antonov, que está a apenas 15 kilómetros de Kiev. Hace unas horas la daban por perdida a las autoridades ucranianas. Se veían imágenes de los paracaidistas rusos que, después del ataque de helicópteros artillados, se habían hecho con esa base aérea de Antonov. Pues parece ahora que vuelve a haber combates que los ucranianos están intentando recuperarla. Porque de perderla sería una pérdida sensible para Ucrania, no solamente por su importancia militar, realmente ha perdido prácticamente todos sus aeródromos a lo largo del día, pero también su importancia comercial. El puerto de Antonov es un puerto fundamentalmente de carga y descarga. Y eso se une a las medidas, a las acciones que está tomando Rusia contra otros puntos cruciales del comercio y de la economía de Ucrania, como son los puertos de Odessa y de Gershon. Allí ha realizado ataques e incluso está, en el caso de Gershon, está prácticamente tomando, ha dominado prácticamente la ciudad. Por lo tanto, la operación no solamente en este caso tiene consecuencias militares, sino comerciales y económicas de enorme calado para Ucrania. Por otro lado, sabemos que en estos momentos, a pesar de lo que ha dicho Zelensky en su mensaje de que había una pausa operacional, sabemos que está habiendo combates muy duros en la zona de exclusión de Chernobyl y que incluso las tropas rusas, según algunas fuentes, se habrían hecho con todo el entorno de la antigua central nuclear que está a pocos kilómetros de Kiev, cerca de Bielorrusia. Por otro lado, sabemos por fuentes de la emisora Voice of America, vinculada al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que según portavoces del ejército de Estados Unidos, fuerzas rusas estarían operando en otros lugares de Kiev. No sabemos dónde, no se dan detalles, pero están deslizando ya esa información. En Kiev, en estos momentos, la situación es de tensión. La ciudad está prácticamente vacía, lleva así prácticamente todo el día. Y además sabemos que a partir de las 10 de la noche habrá un toque de queda. Lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Clisco, y tendrá una vigencia desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. El transporte público queda cancelado, aunque las estaciones de metro se verán abiertas por si los ciudadanos de Kiev quieren utilizarlas como refugio antiaéreo. Y también en la zona de Rostov del Don, donde está nuestra corresponsable Erika Reija, de ahí, Erika, y de otros puntos han partido los helicópteros, los carros de combate, el resto de vehículos que están participando en el ataque. Sí, efectivamente, estamos en la zona fronteriza entre Rusia y Donbass, que es una punta de lanza para este ataque que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. Aquí la versión que da el ejército ruso es muy diferente a lo que cuentan los ucranianos, prácticamente una realidad paralela, algo a lo que ya estamos acostumbrados, porque recordar que en los últimos meses Rusia ha negado una y otra vez que sus planes fueran atacar Ucrania. El último comunicado que tenemos del Ministerio ruso de Defensa prácticamente canta victoria por lo hecho a lo largo del día de hoy. Dice que han cumplido todos sus objetivos de forma exitosa, que han destruido más de 80 objetos de la infraestructura militar ucraniana, entre ellos drones, helicópteros, también radares, puestos de control del ejército ucraniano, bases de sus aviones e incluso una base naval. También aseguran que el ejército ucraniano prácticamente no está ofreciendo resistencia y que está dejando las armas y rindiéndose. Putin esta tarde se ha reunido con empresarios y oligarcas del país, intenta tranquilizarlos ante la caída de la moneda rusa, que está en caída libre, y dicen que tienen medidas preparadas para hacer frente a las sanciones y para mantener la estabilidad de la economía. Como decíais, se está viendo algunas protestas en distintas ciudades del país contra la guerra, hay que decir que son protestas minoritarias, porque aquí la represión en el último año realmente ha arreciado muchísimo, protestar tiene un alto coste, y de hecho de las pocas personas que han salido hoy a protestar, hay ya más de 700 personas detenidas. Aquí en Bruselas la reacción ha sido inmediata a primera hora de la mañana, reacción militar por parte de la OTAN, que ha reunido al Consejo Atlántico a primera hora a nivel de embajadores, porque los países que son fronterizos con Ucrania, países aliados, piden ayuda para su defensa, porque ven amanezada, dicen, su integridad territorial. Y su secretario general, Jens Stoltenberg, ya ha anunciado que la alianza va a activar su plan de defensa, que va a reforzar el flanco oeste para enviar tropas terrestres, aéreas y marítimas. De momento son medidas de disuasión y medidas preventivas, no es un ataque militar. Mañana hay cumbre de la OTAN a nivel de líderes para decidir cómo y cuándo. Y por otro lado, la Unión Europea, que también desde primera hora condenaba esta importantísima violación de la ley internacional, le pedía a Rusia que se retirara, y sobre todo avisaba de las consecuencias que va a tener, porque Vladimir Putin, dicen, ha traído la guerra a Europa, y vamos a hacer que el Kremlin pague por ello. Sanciones masivas, sanciones que van a ir de lleno al corazón de la economía rusa y que van a tener consecuencias, evidente, también para la Unión Europea. Por eso se están preparando muy bien a nivel de embajadores, a nivel de distintas discusiones entre los líderes de la Unión Europea, porque a las 8 de la tarde vienen aquí los presidentes y primeros ministros de los 27 países y tienen que aprobarlas por unanimidad. Pues ha sido una madrugada realmente ajetreada en Downing Street, porque a eso de las 4 de la mañana, hora británica, el primer ministro Boris Johnson se ponía en contacto con el presidente ucraniano para que le pusiera al corriente de qué era lo que estaba sucediendo y para transmitirle que Occidente no se cruzará de brazos ante este ataque no provocado, según han dicho. Después, casi cuatro reuniones del gabinete de emergencia en Downing Street para coordinar los movimientos y las decisiones con sus aliados en Estados Unidos y en la Unión Europea y la difusión de un duro mensaje grabado por parte del primer ministro Boris Johnson que ha dicho que los peores temores se han convertido en realidad y que la misión de su gobierno será detener a Rusia por medios diplomáticos, políticos, económicos o, eventualmente, militares. Además, Boris Johnson ha calificado a Vladimir Putin de el dictador que no puede arrebatar a los ucranianos su derecho a vivir en libertad y ha afirmado que el Reino Unido siempre estará defendiendo ese derecho. Lo que no ha explicado es cómo piensa hacerlo y por eso probablemente esta tarde va a comparecer en el Parlamento de Westminster para explicarlo, para dar más detalles de hasta dónde pueden llegar las nuevas sanciones que probablemente presentará esta tarde después de las aprobadas hace un par de días. China sigue pidiendo contención y evita pronunciarse tomar partido de forma clara. Pekín prioriza la estabilidad, no le interesa un conflicto armado, pero Putin ha puesto a Xi Jinping en una posición incómoda porque hace sólo 20 días, aquí en Pekín, los dos líderes firmaban un acuerdo, una declaración conjunta de cooperación sin límites entre las dos potencias. Antes de esa invasión, Putin se ha querido garantizar un salvavidas económico, un aliado estratégico para hacer frente a los efectos de esas posibles sanciones de Occidente, ahora ya seguras, y ese es el papel, sin duda, que tiene China con esos acuerdos económicos y comerciales que han firmado como el de suministrar más gas y más carbón rusos al gigante asiático. Y un ejemplo de esa amistad lo vemos en cómo la Embajada China en Ucrania ha pedido a sus ciudadanos que, si tienen que abandonar el país o el lugar en el que estén, pongan en el vehículo, de forma visible, una bandera china. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!